Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por allá que estamos en otro vídeo de Hogwarts Legacy Y bueno, hemos llegado aquí, ¿no? Vamos a empezar ya la misión de clase de herbología, señores Estamos aquí en el invernadero, así que vamos a ver qué tal Esperar, esperamos, no hay prisa Ya hemos esperado, pues ahora algo debe pasar, ¿de acuerdo? Ay, 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 ah, comenzar Uf, ganitas tenía, a ver qué pasa Este es Sebastián Buenos días, profesora Garlick Lenora, querida, qué maravilla verte de nuevo Otel, necesitarás esto para la clase de hoy Un pequeño obsequio para tu tía Ah, hola Dad la bienvenida a la nueva rosa de nuestro jardín Estamos deseando crecer juntos Sí, sí Qué emoción teneros a todos de vuelta Este año estará repleto de encantamientos y entusiasmo Pero lo más importante que cultivamos en herbología es el conocimiento Un herbólogo prudente no teme más a la tentácula venenosa que al bulbo botador Bueno, hoy nos familiarizaremos con un tubérculo meliflo conocido como raíz de mandrágora Acción Veamos si podemos hacer que nuestras amigas fibrosas estén más cómodas Primero, protejámonos los oídos Ahora, sujetad vuestra mandrágora por el zarcillo y dad un tirón fuerte Muy bien, arrancar mandrágora ¡Pum! Bueno, bueno, bueno ¡Deprisa! ¡Metez las mandrágoras en la maceja! ¡Y aplanad la tierra! Vale, replantad ¡Ahí! ¡Sí señor! ¡Uf, chaval! ¡Qué locura! La tierra debería envolver la raíz como una manta sucia y cálida Así la mandrágora se sentirá a gusto ¡Reparo! Lo lamento Me temo que la tuya estaba un poco madura Bueno, hasta la próxima ¡Habéis estado magníficos! Bueno, gracias La próxima tarea será plantar víctamo en nuestras mesas de jardinería ¿Les gustarán los hipogrifos la centinodia? Bueno, estará bien Vamos a ver qué quiere Sí, profesora Primero, buen trabajo con la mandrágora A veces no son nada fáciles de comprender Bueno, he disfrutado La verdad es que he disfrutado Su entusiasmo resultaba contagioso ¡Qué amable! Parece que la herbología arraiga en ti como una mandrágora en suelo fértil Como dije antes, ahora procederemos a plantar víctamo Vamos a por unas semillas Ya tengo algunas, profesora Las recogí en Hogsmeade ¿Has estado en el Magic Nip? ¡Maravilloso! Tu preparación te hará florecer Lo sé He dispuesto en esta aula tu propia mesa de jardinería No ha sido fácil reservártela con tan poca antelación Ahora planta las semillas ahí Y vuelve más tarde para cosecharlas Aún con el terreno, la luz del sol y algo de magia Necesitan tiempo para medrar De acuerdo, tocará esperar A ver cómo equilibro mi arreglo te abre puño Capricho descalbado o borrosas Las propiedades curativas del dictamo Lo convierten en un ingrediente crucial para la poción herbovitalizante Como os habrá dicho el profesor Sab De acuerdo Bueno, aquí podemos plantar Elige las semillas disponibles para empezar a plantar De acuerdo ¡Dictamo! Muy bien Para la poción herbovitalizante Vale Ah, mira, esto es para las pruebas de Merlin Vale Pues las dos me interesa realmente Diez minutos pone De acuerdo O sea Vacía la maceta, no De momento va a tener que esperar ahí Bien hecho Cuando se puedan recoger Podrá usar el dictamo en la poción herbovitalizante Dejaré que el profesor Sharp explique esa parte De acuerdo Parece ramificar un poco más Le voy a enseñar un tipo diferente de flora La col masticadora china Como irá descubriendo Hay plantas que resultan más útiles fuera del caldero Las coles se ponen agresivas cuando no tienen nada que morder Por suerte les he traído un maniquí Hágame un favor Déselo para que lo masquen Sí, profesora Es en el otro invernadero Justo al final de la pasarela que hay al fondo del aula Su compañero, el señor Pruitt Se ha ofrecido amablemente a ir con usted Venga a verme cuando haya terminado Y cuidado con los dedos Que muerde Bueno, vayamos De acuerdo Tenemos que subir Uy Te vi de camino a Hogsmeade el otro día Encantado de conocerte Soy Leander Hola Te enseñaré las coles masticadoras chinas Hay que subir estas escaleras Por favor, tú primero Yo primero Gracias Perdón Uy Y es bueno Se cree muy bueno Pero lo has hecho picadillo como si nada Ha sido genial Bueno Vaya Gracias A ver, como bajo por aquí Yo estuve a punto de poner a Sebastián en su sitio Lo habría hecho Si je... Aquí es donde crecen las coles masticadoras chinas No, pero sigue hablando Joder, que rabia me da esto, tío Eso de cortar diálogos Me jode mucho Bueno, ahí está Una nueva colección Col masticadora china Que bonito, de verdad Vale Ataca al maniquí con una col Vale ¿Y cómo lo hago? Vale Mantén tap Ya Bueno Aquí Y ahora Vale Después pulsa tap A ver R No, tío ¿Cómo es? Cambiar de varita no Joder, tío ¿Cómo se usa la mierda esa, nene? Vale Suelta Tap para equipar Equipado está Pero ¿dónde lo uso? Ahora Mira eso Se zampan cualquier cosa Que puedan llevarse a la... Boca, supongo Mi madre plantó algunas en el jardín El año pasado Para ahuyentar a los gnomos Le ahorró el trabajo Pero le hicieron trizas Sus narcisos graznadores Bueno Vaya con las coles masticadoras, eh Así me gustan las plantas No como esos estúpidos Bubotubérculos Y bulbos botadores Quiero plantas que te ayuden En una pelea No digo que te haga falta Pero... Bueno Imagina que no fuera un maniquí Bueno Ya, pero es un muñeco Que las coles hayan mordisqueado un muñeco No significa que vayan a hacer lo mismo con un duende Por ejemplo Ahí fuera Reina el caos Trolls and Hogsmeade Y esas cosas Que no te dé vergüenza lanzar una verdura crucífera Si hace falta Si te interesa En timófila y canaleja Tienen más También tienen el tipo de plantas Que tus padres no pondrían en el jardín Ya te haces una idea Pero bueno Creo que deberíamos volver a clase Si, volvamos a clase De acuerdo Tomate tu tiempo Te veo luego en clase Si, si Tranquilamente Ahora iré para ahí Voy a hacer un ritual primero Porque aquí hemos encontrado una nueva colección Un ingrediente nuevo Bien, aquí hay un ingrediente nuevo En el invernadero Durante la misión Clase de herbología Y ya está Joder, tío ¿Por qué se pegan tirones? Hostia, que rabia No se puede abrir Correcto No se puede abrir Hojas de dictamo Malva dulce Hay que aprovechar Hay que aprovechar Para recoger todo Todo lo que haya Esto se abre Sí, abrir se abre Pero un momento No parece que haya nada por aquí Bueno, aquí sí que hay cositas Tallo de tal tal Hombre, hay que aprovechar, señores Ya os digo yo Que hay que aprovechar Y con este útil recordatorio De por qué siempre deberíamos llevar Los guantes de piel de dragón Doy la clase por terminada Lo siento, señor Clopton Se ha terminado la clase Bueno, pues A ver Me he ocupado de las coles masticadoras chinas, profesora Unas plantas impresionantes, ¿verdad? Espero que no te hayan dado muchos problemas No veo ningún mordisco o dedos arrancados No Eso es indicativo de que tienes mano para la jardinería Estoy impaciente por ver cómo sigue floreciendo tu talento Bueno Lo mismo digo Las plantas ofrecen muchísimo Las plantas mágicas tienen mucho que ofrecer Quiero aprender más Me alegro Herbología es una asignatura gratificante Si cuidas tu jardín Él cuidará de ti Bueno, creo que eso es todo Venga a verme cuando le apetezca charlar Disfruto hablando con mis nuevos alumnos Me suena el estómago, tío Como si tuviera hambre Y no creo que tenga Pero bueno Clase de herbología Misión completada Muy bien A ver ¿Dónde andará el profesor? ¿Rebel? Vale, ahí hay algo, eh Tienes toda la razón, profesora Vale, ahí hay una nota, ¿no? Bien, aquí en el invernadero hay una nota, ¿de acuerdo? Está sobre la mesita esta Estimada profesora Garly Que es usted muy amable Incluso ha recordado que me encantan las fresas Solo más dulce que hay No me extraña que a los magas les gusten tanto Todos los productos que cultiva son de gran calidad Desde la raíz amarga hasta las vallas Espero que mi querida sobrina pueda aprender esa habilidad bajo su tutela Leonora la adora Y estoy convencida de que los demás alumnos también Con gran efecto Eleanor Heberlake Pues muy bien Ya está A ver Vamos a mirar un momento el tema Misiones Aula de pociones, chaval Cuidado No sé qué me pilla antes Tarea de la profesora Jeca Tío, quiero completar eso Inventario ¿A qué ha aparecido esto? ¿Qué es? Carta de Eleanor Heberlake Quiero mirar esto de la tarea No sé qué me pilla antes Localizar en el mapa Vale, está allí Bueno, vamos a ir primero por una cosa Y luego por la otra Esto de la tarea ya lo tenemos Realmente hecho ¿Y esto qué? Cuatro minutos Joder Aún le queda, tío Y aquí hay algo ¡Rebelio! ¡Ay, coño! Ah, no, no, no Es otro sitio Vale, vale Pero aquí hay un cofre Conjunto mítico escarlata Un momento, un momento Wait a moment Esto no lo tengo Y encima es mejor que lo que tengo Ay, no lo puedo usar Hasta que no esté en el nivel 20 No, ¿en qué nivel estoy en el...? Uh, me queda poquito, eh Me queda poquito para llegar al 20 El 20 ya es un número importante Se nota Vale, vale Entonces voy a... Eh, aquello Vale, hay que salir fuera Me imagino No lo sé Voy a probar un momento Vaya tirón Sí señor Joder Hombre, hay que aprovechar Para cepillarse unas cuantas cositas Aquí abajo no sé Creo que podía ir Pero no me acuerdo Hostia, qué lento va esto, colega Se pegan tirones porque... Bueno, ya está Déjate de tirones Coño Qué mierda le pasa de repente, tío Madre mía, macho Dar por culín Eso se le da tan bien Bueno, vamos a salir de aquí Que me estoy calentando ya No sé por qué coño Se pegan tirones Bueno Se nota que estamos en Hogwarts Aquí siempre iba mal En el exterior iba bien Pero aquí va como el culo Pero vamos Va peor, tío 55 constantes Sí, sí Sé feliz Hijo de tu madre Hijo de tu madre Hijo de tu padre Sé feliz Qué estrés me da esto Os lo juro que me da un estrés Que encima Mirad qué lento se cargaba Se ve borroso, tío Estoy hasta los cojones De los juegos mal optimizados, tío Hasta los cojones, tío Sí, tarda, tarda Come mierda ¿Cómo voy a hablar bien así? Si es que va peor que nunca, tío Nunca había ido tan mal Toda esta zona, tío Antes al menos se cargaba Se pegaban tirones Pero no se quedaba siempre mal, tío Míralo Hostia, qué asco de... Dios mío, tío Estoy desesperado ahora mismo De verdad Estoy desesperado, tío Coño, es que no se cargan las texturas Esto está hasta los cojones, tío Nada, tío Que va súper mal, nene Es que tiro Mirad, mirad Por Dios Que voy a 47 constantes, coño Tío, espabila Juego de mierda, tío El que hizo este juego Que se dedique a otra cosa De verdad Bueno, vamos a hacer el ritual Porque ya estoy aquí, joder Ahora 20 minutos Para poner el mapa también, sí De acuerdo Pues ya estamos aquí En la astronomía Para la tarea de la profesora GK2 Ya la tenemos completada Así que vamos a... Simplemente a entrar Y a ver qué pasa ¡Uy! Hostia, escenas Cuidado No me esperaba esto yo Expeliermus Vamos a aprender Estoy muy desesperado Con esta lentitud Tan fantasmagorita Hostia, es que es desesperante, tío Se supone que yo he mejorado el juego Pues en lugar de mejorarlo Ha empeorado Bueno Profesora GK2 Debe estar... Espero que haya podido encargarse De todo lo que le pedí que hiciera Correcto Profesora He completado Las últimas tareas Que me asigno Bien hecho Entonces Ya puede aprender Espeliermus Preste mucha atención El encantamiento De desarme Puede ser Cuanto necesite Para derrotar A los magos Y brujas Tenebrosos Más poderosos Que encuentre Lanzar hechizos Requiere Concentración Y una varita firme De acuerdo Pues nada Durante la segunda tarea De la profesora GK2 Aprendemos Expeliermus Muy bien Sí señor El maniquí es todo suyo Si quiere practicar Qué bonito Y ya está Tarea de la profesora GK2 Misión completada De acuerdo Profesora ¿Tiene un momento? Sí ¿Qué ocurre? ¿Estudió en Hogwarts? Me preguntaba Si Estudió en Hogwarts Sí Soy una miembro Orgullosa De la casa Ravenclaw ¿Por qué? Siento curiosidad Por cómo Hogwarts Ha cambiado con los años Entiendo Bueno Como ya supondrá El castillo Está lleno de sorpresas Me atrevería a decir Que en este lugar No solo cambian Las escaleras En cuanto a los alumnos Bueno Parece que cada año Son más hábiles Aunque se siguen Haciendo las mismas Travesuras Que en mis tiempos Cuando era delegada Solía hacer la vista gorda Ante toda clase De diabluras Aunque es verdad Que una vez Amonesté a un tal Phineas Nigelus Black Por disfrutar De una pluma De azúcar Durante la clase No No imaginé Que el profesor Black Y usted Estudiaran aquí A la vez Las apariencias Engañan Verá Fui herida Por el propio tiempo Qué fascinante ¿El propio tiempo? Nunca hubiera imaginado Algo así Ah, bueno Esos peligros Eran gajes De mi anterior oficio No sé si se habrá enterado Pero trabajé De inefable En el ministerio Durante años ¿Una inefable? ¿Qué? Ah Como seguro Que ya supone No puedo hablar De lo que hicimos Huelga decir Que el trabajo No estaba libre De peligros Bien Espero haber saciado Su curiosidad Por ahora Sí Un poquito Gracias por hablar Conmigo profesora Un poquito Siga trabajando Con la varita Hay que prepararse Para cualquier jugarreta Dentro y fuera Del castillo Bueno, ahora déjame Sufrir los FPS De mierda Vale, entonces Es que de verdad Va como el culo Tío, es desesperante A ver ¿Qué tengo puesto? Eh, tengo puesto Reparo Creo que reparo Lo voy a quitar Voy a poner Expelliarmus Desilusionador ¿Dónde está Expelliarmus, tío? A ver si es que Expelliarmus Petrificus Totalus Pero esto no lo he aprendido Pero esto no lo he aprendido aún ¿No? Eh, no me suena Magia antigua Creo que no, eh Al ojo muera todavía ¿No? Desmayus Protego Oye, ¿Dónde coño está Expelliarmus? ¿Aquí? No, esta no es Esto es Levioso Esto es Axio Esta debe ser Esta, de acuerdo Vale, hay que esperar a que recalque Expelliarmus Creo que es por abajo De acuerdo Bueno, pues nada A ver qué tal Voy a ir despacito Porque no quiero problemas, tío Con el rendimiento De verdad Bueno, vamos a correr un poquito Pero que no se vuelva tonto, tío Que se vuelve tonto enseguida Es que mirad los gráficos Cómo los píxeles Se no se cargan, eh O sea, las texturas, coño No debería haber aurores O alguien del ministerio Vigilando la escuela Después del incidente ¡Rebelio! ¿Qué? ¿Qué incidente? El profesor Black Jamás lo permitiría Le haría parecer Un total incompetente Lo cual es ¿Qué cojones? Vale Estamos aquí ¡Uh! Hay una llave de dédalo Vamos a intentar seguirla ¿De acuerdo? Bien, pues estoy aquí En el anexo de la biblioteca Y por aquí Pues hay una llave de dédalo ¿De acuerdo? La tenemos aquí Vamos rápidamente a seguirla Ya estoy viendo abajo La puerta en la que habrá que usarla Aquí por lo visto No hemos estado nunca Porque hay un cofre Pero bueno Me voy a centrar en la llave esta Lo primero ¿De acuerdo? Ya quedarán Cinco No, seis quedarán Después de esto Mierda Me he equivocado Muévete Joder ¿Qué te pasa? Espabila Jódete Bien Es que se queda medio ciclo ahí Quieta, coño Bien Insignia de la casa De acuerdo Cerradura de nivel 1 Desgraciadamente Vale A ver este cofre Nada Bueno Vamos a subir Y ahora sí Vamos a hacer un ritual Tengo ganas Tengo ganitas Bien Pues aquí tenemos Una nueva misión De acuerdo Principal también Obviamente estamos aquí En el anexo de la biblioteca Aula de pociones Señores Veamos que tal Esto Comenzar Sin miedo Pociones Es una de las asignaturas Más complejas Y peligrosas Que se enseñan En esta escuela Como alumnos De quinto Se les exigirá Que alcancen Nuevas cotas De disciplina E intelecto Comenzarán El trimestre Elaborando Una poción Herbovitalizante Señor Takar ¿Nos explica Por qué puede resultar Útil Esta poción? Sí, profesor Sharp La poción Herbovitalizante Sirve para esterilizar E incluso Curar Diversas heridas Puede sanar Algunas heridas Pero no todas Puntos para Ravenclaw Antes de que termine Esta clase Cada uno de ustedes Habrá preparado Su propia poción Herbovitalizante Uno nunca sabe Cuando la puede necesitar Comience Muy bien Venga Sin miedo Chaval Tú déjamelo a mí A ver Usen movimientos Fuertes Y uniformes Al moler ingredientes De acuerdo Machacar Supongo que los Vale, bien, bien, bien Hay que ser meticuloso Al añadir polvo A sus pociones Un estornudo Podría ser fatal Muy bien Joder Se ve concentrado Y eso me gusta De acuerdo Muy bien Remover Sí señor Veo que la mayoría Recuerda como remover No es una poción fácil Bien hecho Y por lo que he oído De sus recientes logros En Hossbitt Haría bien en practicar La poción defensiva Edurus La profesora Weasley Le dijo que obtuviese La receta de J. Pippin ¿Verdad? Sí señor Bien De momento puede encontrar Los ingredientes Que necesita en mi despacho Pero en el futuro Tendrá que traer Sus propios ingredientes De acuerdo De conseguir Algunas de las plantas Que cultiva En clase de herbología Y los más raros Pueden comprarse Sin embargo Otros podrían ser Más difíciles De conseguir Tendrá que demostrar Tenacidad Vuelvo a cuando Acabe de elaborar La poción Y veremos Si la primera vez Ha sido habilidad O suerte Bueno De acuerdo Poción herbovitalizante Hecha De acuerdo Ahora el objetivo es Entrar aquí ¿Por qué quieres saberlo? Pero ¿Por qué te interesa? Estupendo Me interesa Porque puedes formar Parte de algo Realmente creativo ¿Me recuerdas? ¿No? Soy Gareth Weasley Ah sí Nos vimos en la sala común Mira Cualquiera con el cerebro De un troll Puede elaborar Una poción Edurus Yo estoy trabajando En algo Que va a ser espectacular Solo me falta Una cosita Un último ingrediente Que le dará El tope final Y supongo Que ahí entro yo Eres tan inteligente Como esperaba Solo necesito Una pluma de Fuper Como tienes permiso Para entrar En el despacho Del profesor Quizá puedas Traerme una Bueno Puedo conseguírsela Te conseguiré La pluma de Fuper Si me aseguras Que Sharp No la echará de menos Te aseguro Que no Las plumas de Fuper No son tan valiosas Ya verás Lo que estoy elaborando Ven corriendo A buscarme Cuando tengas la pluma Bueno Pues nada Pelaje de Chucho Nada mal Hay una nota ahí Ahora vamos a leerla Huevos de Ashwender Cofre Dinerín Y ahí está La pluma Colección encontrada Fuper Que bonito Por favor Vale Quiero mirar Un momento Porque aquí hay que Encontrar varias cosas A ver Primero Bueno Esto es la pluma De acuerdo Pero esto que es No sale nada Un momento Aquí ya puedo Nada Esto caca En colecciones No aparece ninguna exclamación ¿Por qué? No es una No es un 16 de 16 No aparece Uh Ya tenemos Todos los ingredientes Hostia chaval Pone 16 de 16 Animales Si pero Hasta que no lo encontremos En la naturaleza No vamos a poner A poder ver el tic O sea No No se si contabilizarlo Yo de momento No se tío De momento no lo voy a contabilizar Creo Vale Voy a hacer un ritual Porque aquí hay algo En la mesa De acuerdo A ver Esto es el despacho de No se como se llama este tío La verdad Bueno Estamos aquí En el aula No se En el aula de pociones De acuerdo Y en la mesa Hay algo Vale Fecha tal De oficina de aurores Asunto Borgin y Barks La actividad fuera del horario comercial habitual De Borgin y Barks Ha aumentado mucho En especial a estas horas de la madrugada Se han producido entregas sospechosas En la entrada trasera de la tienda Debido a la reputación de la tienda Vamos a añadir más aurores Al grupo que la vigila Usted forma parte de esas nuevas incorporaciones Pronto le proporcionaremos Más instrucciones Uh Interesante De acuerdo Vamos a revisar Ahora si el inventario Esto es Circular del ministerio Curiosín Curiosón Vale pues ya está Ya está ¿no? Si o no Está o no está Hay algo aquí Vale a ver Espérate profesor Quiero Revisar bien Estoy seguro que aquí hay una página de rebelio Pero ¿dónde coño estará tío? Han cortado el tíctamo O lo han aplastado La respuesta incorrecta Podría provocarles la pérdida de las cejas Puede ser El profesor Sarp Dice que la buena Tío Tío Si te quedas sin ingredientes No te preocupes Cultivo casi todo lo que necesito Está cerca pero no lo veo Es un poco triste esto Me estoy desesperando ¿Dónde coño estará? Seguro que el profesor Sarp Aprendió mucho Mi poción Seguro que sí No por aquí está más lejos ¿Eh? ¿Dónde coño es tío? Se supone que está por allí el tema Aunque hay muchas otras que aprender Pero no lo veo tío Señores ¿Estoy ciego o qué me pasa? Vale ahí está Joder Acostado eh A ver Cógelo Cógelo No puedo cogerlo tío Bueno Insignia del auror del profesor Sarp Los aurores conforman el departamento de seguridad mágica del ministerio Protegen al mundo mágico de toda clase de peligros Sobre todo los de la magia oscura Esta insignia de aurores del profesor Sarp Bueno No podía No salía el mensaje de que lo pudiera Coger Pero bueno Insignia de auror del profesor Sarp De acuerdo De hacer el ritual O sea Este es el aula del profesor Sarp Bueno Estamos aquí en el aula del profesor Sarp Y además También durante la misión de aula de pociones Está Hay una página de rebelión Y ya está Ya está Ya está Bueno Vamos a ver Aquí estamos De acuerdo Vale Vale Pues vamos a preparar la poción Edurus La felicia y las pociones son dos cosas que no pueden apreciarse Que bien Tan paciencia y fíjense bien Vale Vale de acuerdo Elabora pociones Poción Edurus Es esta eh Tenemos de sobra Y ya está ¿no? Puede que son 25 segundos O sea Que quedará esperar Y esta poción Mejora la defensa De quien se la bebe Cubriéndolo de una Resistente piel rocosa Vale Pues nada Veremos como Como es y que ocurre No hemos hablado con él Porque No sé No hemos hablado con el profesor Sarp Teníamos la posibilidad Y no lo hemos hecho Pero bueno Espero que no hubiera influido mucho La verdad Vale De momento O sea Podríamos saltarnos realmente Lo de la pluma A lo mejor no No lo sé Vale Recoger Vale Pues nada Nada mal Tío Nada mal Ya está Y ahora Añadimos la malva dulce Y Qué raro ¿Qué está pasando? ¿Qué? Espera Eso no debería ¡Oh! ¡Gareth! Ya estás Ya anda Y el profesor Nada Ni se inmuta ¿Y ahora qué Señor Weasley? Perdón Profesor El Gryffindor Va a perder Puntos De nueve No El señor Weasley No ha hecho esto Solo Su cómplice También responderá Ante mí Vale Me ha pillado Hola Soy inocente He elaborado Una poción De Edurus Como pidió Profesor Me sorprende Que haya tenido Tiempo El señor Weasley Y usted Parecían Ocupados Sembrando El caos Lo lamento Lo lamento Profesor Yo solo Quería ayudar A un amigo Aceptar La responsabilidad De los propios actos Es algo Admirable Asumiré Que Ha aprendido La lección En cuanto En cuanto En cuanto Al trabajo Que ha hecho Hoy En su propio Caldero Diría que Es aceptable Confieso Mi escepticismo Inicial Dada la naturaleza Avanzada De esta clase Y su falta De experiencia Bueno Me alegro De haber cumplido Sus expectativas No es lo habitual Pero no se olvide De que aún Tiene mucho Que aprender Sobre las pociones Además de tener Nociones Sobre la combinación De los diversos Ingredientes Debería comprender Los ingredientes En sí Preste mucha Atención En herbología Las plantas Que cultive Muchas veces Serán esenciales Para las pociones Que elabore aquí Le recomiendo Que busque Un lugar seguro Para practicar Pociones No se puede Dejar un caldero Hirviendo En cualquier sitio Eso es todo Pues ya está Creo que todos Hemos tenido Emociones suficientes Por un día Se acabó La clase Bueno Se acabó Pero vale Sí Misión completada Aula de pociones Pues nada Hay que estar Orgullosísimo Y encima Nivel 20 Más todavía Señores Nada mal Ahora ya puedo equiparme Lo que antes no podía En equipo ¿Dónde era tío? A ver ¿Dónde coño estaba? En atuendo Creo que era Mira, mira esto Mira esto Mira esto Por el amor de Dios Qué maldita locura Qué guapo se ve ¿No? Esto me lo dejo puesto De momento A ver Aquí en colecciones ¿Qué ha aparecido? La página de rebelio Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Vale Pues ahí está La que faltaba Nada mal Yo estoy orgulloso Bueno Me has metido en un lío No ha sido nada El profesor Sharp Estaba enfadado Pero ya está resuelto No pasa nada Me alegro Seguro que se rió un rato Después de irnos Sharp es gruñón Pero apuesto unos galeones A que en sus tiempos Le explotó alguna poción Me marcho La próxima vez Prometo que habrá Menos explosiones Esperemos que sí ¿Eh? Nicolás Nicolás El fantasma De nuestra casa Te está buscando Lo encontrarás En el gran comedor De acuerdo Esta es la siguiente misión ¿No? Se llama En busca de las páginas perdidas De acuerdo Pues a ver Dónde está Vale Pues está pues aquí Habrá que ir hasta allí Madre mía Chaval Vale Pues ahora iremos Aquí no hay nada más Claro Pociones Podría ser Tengo 15 O sea ¿Cuántas tengo yo ahora? Tengo 13 De herbo vitalizante O sea No me urge tanto Ahora mismo Félix Félix Probabilidad de éxito Durante un día En el juego Hostia Esto Poca broma Se supone que esa poción Es de Un DLC No un DLC Sino recompensas aparte O algo así Vale A ver Entonces No sé Yo aquí Poco más Vale Abajo no había nada más Quiero aprender al ojo Mora Ya no sé cuánto coño Quedará Voy a mirar las misiones Que tengo ahora mismo Activas Vale ¿Requiere nivel 5? Bueno De nivel voy sobrado El astrolabio A ver si la puedo hacer también Tío De dónde vamos a intentar Acercarnos a Nick Ya que Nos estaba buscando Que Nick Yo no sé cuántos años Lleva muerto ya Pero Bueno Entonces subimos Sin miedo Pum 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 Aquí no había una página O sea una Esto ¿Veis? Sigo sin encontrar La mierda que A lo mejor está dentro de alguna Joder tío Que mal va macho Me cago en todo tío Que insoportable Va como el jodido culo tío Va súper mal señores Es que es desesperante ¿Qué queréis que os diga? Vale Para que había un secreto De Hogwarts Que ya resolvimos Hace tiempo Y no sé tío Pero va súper mal Es que voy a 50 constantes Que antes no iba así Tío De verdad En lugar de optimizar Lo estoy empeorando La cagada esta Ah Me alegro amigo Más valiente Coño Me alegro también Sí señor Esta que le pasa Que le pasa Uy Estos libros No entiendo Que coño hacen aquí Pero A ver Bueno pues no sé Vamos a mirar por aquí Uy Hay algo aquí cerca Ah Bueno Esta no la habíamos visto Vaya tirón tío Vete a tomar por culo En serio Un tirón Y se queda tan tranquilo Es que menudo asqueroso Tío Esto hasta los cojones De verdad Jugar este juego a mi Me está desesperando Macho Que queda como el culo Tío Bueno estamos aquí En el gran comedor Pone Concretamente no sé Pero Hay una página de rebelio Aquí cerca De acuerdo Rebelio Y se trata de Escudo de Hogwarts El escudo de armas de Hogwarts Incluye un león Una serpiente Un águila Y un tejón En representación De cada una de las cuatro casas Junto al lema de la escuela Dracodormiens Nuncantilandus ¿Qué significa Nunca hagas cosquillas A un dragón dormido? Uy Eso huele a peligro Huele a mucho peligro Señores Bueno Escudo de Hogwarts Nada mal eh Para sentirse orgulloso Hay una misión aquí Por lo visto Vale ¿Esta misión cuál es? Un momento Claro Soy yo Gareth Hostia es Gareth Capullareth A ver Esta misión es En busca de las páginas No Descenso Por dulces Pues Creo que voy a hacer esta Si un momento tengo Pero un momento tú Ah vale Ahí está Nick Ah Ahí está el gran comedor ¿Verdad? Es decir Que ahí están Si correcto Es el gran comedor De acuerdo De acuerdo Bueno voy a hacer un ritual Vale Pues aquí tenemos Una misión secundaria De Gareth Estamos cerca del gran comedor De acuerdo A ver ¿Qué quieres? ¿Me llamabas Gareth? Así es Tras tu ayuda con la pluma De Fuper en pociones Creo que eres la persona Que ando buscando Tengo una idea Para una bebida inspirada En las meigas fritas Pero me falta Un ingrediente clave Bueno bueno No deberías estar estudiando ¿De dónde sacas el tiempo ¿De dónde sacas el tiempo para esto Y para los deberes? Me sobra tiempo para todo Tengo años de experiencia Sospecho que el ingrediente clave De las meigas fritas Es el aguijón de Billy Wicks seco He oído Que hay en el sótano de Honeyducks Iría yo Pero mi tía Matilda No me quita ojo Cree que debo centrarme En la clase de pociones Y no tanto en mis propios brebajes Esperaba Que pudieras llegar al sótano de Honeyducks Por un pasadizo secreto Y conseguirme aguijones Vale Pasadizo secreto O mi especialidad Por supuesto Nunca se sabe Cuando te puede hacer falta Una vía de escape rápida Del castillo Maravilloso Gracias Pero debes saber Que no es exactamente rápida Aquí lo útil Es lo de secreto El pasadizo Está oculto Tras la estatua De una bruja tuerta Que hay en el pasillo Del tercer piso Tócala con la varita Y di Dicendio Vale ¿No te los puede comparar Alguien? No puede comprarte Alguien Los aguijones De billywick secos No están a la venta Y nunca se sabe Cuando van a cerrar El sótano con llave Así que el modo seguro De entrar y salir Es por la entrada secreta Bueno Eso no robar ¿Me estás pidiendo Que robe en una tienda? Eh Ni que te estuviera pidiendo Que atracaras Gringotts Honeyducks Tiene de sobra A mi me basta Con unos pocos Es un ingrediente Es un ingrediente para dulces Ni se darán cuenta Créeme ¿Y por qué no lo haces tú Entonces? Lo intentaré Veré que puedo hacer Gareth Madre mía Si me ayudas Podrás probar antes Que nadie Mi nueva bebida Tal vez Convenza a Amid Para que me ayude Con los deberes De pociones A ver si mi tía Afloja un poco Muy bien Pues nada Ahí está Descenso por dulces De acuerdo Pues nada Tenemos que localizar Donde estás No, supongo que no Vamos a ver Donde es Vale Pues se supone que Pues está aquí al lado ¿No? Si, si Habrá que Buscarla Está aquí al lado O sea Espérate Por favor No me jodas Que ya ha llegado Tío ¿Dónde coño está? Esta parece La estatua correcta ¿Eh? Bueno ¿Cuál era la contraseña? No estaba muy lejos A ver, a ver, a ver Disendio Disendio Correcto Cielos ¿Quién iba a saber Que había esto aquí? Si, si Un tirón de la hostia Vamos ¿Quién iba a pensar Que hubiera un tirón aquí? Vale, entonces Yo creo que de aquí venimos ¿No? Correcto Entonces nada Hay que seguir Pero va Cada día va peor El juego O sea En los últimos dos vídeos No iba mal Pero porque no estábamos En Hogwarts Pero ahora en Hogwarts Siento que va peor que nunca Será el modo de bajar Pero parece roto ¿Cómo coño llego yo ahí? Me pego una hostia Y adiós Claro, necesitaré Rodear la zona ¿No? Uf, chaval Qué sitio tan peligroso Una cagada Rebellio No hay más No hay más que arriba Yo no veo nada La verdad A ver ¿Cómo coño? A ver, a ver ¿Qué coño hay que hacer aquí? Quizá Y si me tiro por aquí No, no, no Por aquí no me puedo tirar Aquí hay que hacer algo, tío ¿Qué coño es? ¿Cómo lo hago, tío? Hostia, chaval Esto huele mal, tío Yo no sé cómo coño No lo sé, ¿eh? No sé cómo coño hacer esto, tío Tengo que arreglar el elevador Para usarlo Ah, reparo Vale, vale, vale Joder Vale, entonces reparo A ver, ¿dónde está reparo? Estaba por aquí Vale, hay que usar reparo Eso, hostia Claro, coño Todo tiene sentido Ahora entiendo Ah, yo no sabía No me imaginaba Que había que usar reparo aquí Pues bien Parece que ha funcionado Sí, sí De acuerdo Pues nada mal Ahora seguir revisando Con mucho cuidado Madre mía Qué bonito, ¿eh? No sé No sé dónde Nos estamos metiendo Pero Parece que no queda Otra alternativa No hay nada por aquí atrás Uh, hay un cofre Un momento Hay que cogerlo todo, señores 25 nabos Bueno, pues nada Ya podrían ser 26 Este castillo nunca dejará de sorprenderme Nunca, nunca Es increíble esto, tío Bueno, bien, bien, bien De acuerdo Parece que por aquí Poco más, ¿eh? Vale, a ver Hay que tener mucho cuidado, señores No quiero perderme absolutamente Ni nada Vale, hay una trampilla por ahí, ¿no? Bueno, no Parecía necesario usar incendio, ¿no? Vale, ¿y esto? Eh Aquí hay que poner algo, creo No lo sé A ver Tranquilamente, amigo Hay que tener paciencia, me parece Vale, aquí hay un cofre Una cagada Eso no es un cofre Ni es nada, tío Vale, esto lo apartamos Y creo que venimos de aquí Entonces No hay mucho más Hay que subir por ahí, entonces Aquí hay que jugar con esto Pero a ver, ¿cómo? No hay nada más, ¿no? Por aquí, es decir O sea, yo creo que esto hay que subirlo O levioso Levioso, ¿no es? Pero... Ah, vale, vale Joder, qué tirones se pegan Joder, tío Ya está, ¿no? Aguanta un poquito Un minuto entero Sin tirones No seamos gilipolles Sí, no te queda otra Hay que usar levioso Espera un momento A ver, el tema es Por aquí Si yo rodeo esto ¿Qué ocurre? Hay un cofre aquí Hostia, hay una ranita, ¿eh? ¿Puedo nadar? O sea, me encuentro algo Por nadar Claro, allí hay cositas, ¿eh? Claro, antes de subir Antes de ir por arriba Vamos a revisar esto Obviamente, señores Aquí hay cositas Y donde haya cositas Tengo que estar yo Si no Estoy a punto ya de tener lleno esto, ¿eh? No me gusta Tendré que destruir algo, tío Yo quiero vender No está el tema para destruir cosas ahora A ver, entonces Vale, por aquí abajo No hay nada más Corre, corre, corre ¿En aquel lado hay algo? No Vale, entonces hay que subir Bien, coño, bien Estoy orgulloso, ¿eh? De acuerdo Reparo Es que no distingo bien Bueno, vamos a tener que apuntar manualmente Por lo visto Si no le cuesta Bien Uf, chaval Vale Hay que tener mucho cuidado Aquí también hay que usar incendio Bueno, bueno Poco a poco De acuerdo Creo que tengo que subir por aquí Una vez más Y lo conseguiré Una vez más Y tanto, amigo Un poco Algo se interpone En esa plataforma Uh Eh ¿Cómo quito esto? Eh Ahora Vale, entonces Nada más, ¿no? ¡Pum! Fácil, fácil, fácil Bueno, en el momento El tema de los saltos No parece complicado De manejar La verdad O sea que Perfecto No hay nada por aquí No, parece que por aquí no hay nada De acuerdo Pues habrá que ir por allí Tú sin miedo, ¿eh? Deja de chocarte No sé Si me va a bloquear el personaje aquí Me estás jodiendo, tío Joder, chaval Espabila Madre mía, tío Que asustado Me pone el juego Esta será la salida Tengo que averiguar Cómo abrir esa puerta Eh ¿Cómo puedo yo el pez este Devolverlo al agua, tío? ¡Legioza! ¡Acción! ¡No, hombre! ¡Pobrete! Quiero llevarlo al agua, tío Seguro que es una buena acción esto ¡Acción! No sé cómo llevarlo al agua, tío No me voy a poder, tío No sé cómo, coño No voy a estar perdiendo el tiempo Pero ese pez Pobrecito, tío ¿Qué hace un pez ahí fuera del agua, tío? Vale Necesito Voy a ver si puedo Destruir algo, tío Me está doliendo, eh Tener que hacer esto A ver, en colecciones Una página de rebelio más ¿Cuál era, tío? Ah El escudo de Hogwarts A ver Si tengo que destruir algo Tiene que ser algo Que valga poco, tío 90 Mira, este de 60 A ver Destruir No voy a ganar nada, ¿no? Qué desgracia, de verdad Me duele, tío Tener que hacer esto Pero un momento En equipo hay muchas cosas Nada más Espero que no aparezca nada más Estamos tirando la basura Cositas, tío Hostia, chaval Hostia, chaval Esto ha merecido la pena Un momento Esto ha merecido la pena Rápidamente Qué guapo, eh Son guapos, eh Madre mía Vale, a ver ¿Aquí qué? Nada, fuera Quiero, tío Tengo que vender Ya lo venderé Fuera de grabación Aunque sea Qué bonito, eh Qué bonito Lo malo Lo único malo La mayor pega del juego Es lo malo optimizado Que está, tío Es que es lo que me revienta A ver ¿Qué hay que hacer aquí? Incendio Efectivamente My friend Hostia Bueno, pues estamos cerca de Honeydux O sea, esto no lo voy a poder recoger Voy a subir Y a ver si puedo bajar Vale, a ver, a ver, a ver Estamos aquí El tema está en que yo aquí Va, qué mal se ve, tío Bueno, todos estos dos cofres Que no puedo recoger Ya los cogeré Aunque sea fuera de grabación, tío Porque esto es lamentable, macho Por aquí se supone Que hay una página de rebelión Lo que no sé es dónde están Vale, debe ser aquello, eh Tengo los aguijones secos de Billywig Volvamos con Gareth Dale, pues nada ¿Vas a ver cómo va a salir esta nueva receta? Pues no lo sé Aguijones Tenemos que volver, ¿de acuerdo? Y para eso tenemos que ir Cuando quieras Vamos a Hogwarts Pues hasta aquí Sí, señor No, 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 aquí no Hasta aquí, joder Sí, sí, hasta ahí Pues nada Vamos a ver si puedo Salir por aquí Vender Necesito vender Y recoger esos cofres Yo no me puedo ir de aquí No puedo, tío Come, come Aquí tiene que haber páginas de rebelión Tengo ninguna duda Hostia, chaval Esto es increíble, tío Esto aparece en la saga Bueno, ahí está Caramelos explosivos Estos productos de chocolate explotan al comerlos Aunque no es probable que causen lesiones graves No está de más masticarlos con cuidado Hay que tener cuidado, eh No queremos disgustos Caramelos explosivos De acuerdo Esto es de los Highlands Lo que pasa es que ¿Dónde es? Concretamente estoy aquí, ¿no? A ver Vale Muy bien, pues estoy en Hogsmeade Justamente aquí En la tienda esta Hay una página de rebelión De acuerdo Es Honeydux De acuerdo Ya está Rebelión Hay otra más por ahí Oh, no Un dragón Sí, señor Esto es una pasada Este lugar Es increíble, tío Yo lo que quiero es vender Y coger los dos cofres pendientes, tío Bueno Bueno, bueno, bueno Esto es una pasada, tío Es indiscutible De acuerdo Madre de mi vida Qué guapo Bueno, vamos a ver Rebelo No sé si hay alguna cosita más, tío Quiero vender todas las mierdas estas Dime que aquí cerca hay alguien Vale, aquí hay otra página de rebelión En Honeydux también, eh A ver Y bueno, aquí en Hogsmeade En Honeydux Tenemos una página de rebelión Más Justamente aquí Vale, meijas fritas Estos deliciosos dulces Que se rumorea Que contienen Aguijones de Bilgwick Son pequeñas bolas de sorbete Que te hace levitar A unos cuantos centímetros Del suelo Pues nada A levitar se ha dicho Megas fritas De acuerdo Uy, chaval Levitando, eh Madre mía Vale, ¿y aquí qué? ¿Qué ocurre aquí? Ah, no ocurre nada Yo no quiero irme, tío Quiero vender No se puede vender Aquí al menos no se puede vender O sea, voy a tener que ir a otro lado, eh Vale, ¿cómo te estás poniendo, macho? No puedo permitirlo, tío No me... No, no, no Quiero vender ¿Dónde estoy? O sea, alguien cerca, por favor Que me venda Quiero... Yo qué sé Vamos a ver si aquí dentro En Steffi e Hijos hay algo Eh... Hay una página de rebelión ¿Pero dónde coño está? Yo lo que quiero es vender No puedo Coger cofres, tío Necesito vender No sé cómo coño voy a vender Pero necesito vender, tío No he podido entrar aquí O no sé entrar A lo mejor es que Salón de té Plaza Vamos a intentar... No sé Voy a ir de frente Artículos deportivos Voy a ir de frente Ya que estamos Yo necesito vender No me importa nada más Solo quiero vender Si no vendemos No hacemos nada A ver, ¿dónde coño estoy? Rápidamente Hay que vender El objetivo es vender Va, coño, cárgate Está dando por culo, tío Qué asco de mapa Oye, el puto juego Tiene que joderme Está aquí, ¿no? Está cerrado, tío Qué asco, tío ¿Dónde coño vendo? Juego espabila, eh Olivanders está aquí a la derecha ¿Puedo vender? No Tú no me hablas ya, tío Madre de mi vida Qué jodido estrés, tío Para vender Dios de mi vida A ver si aquel de tomos y pergaminos Me vende, coño Es que no me pienso ir Sin coger aquellos dos cofres Yo lo tengo clarísimo, juego Espero que tú también Vale, aquí me venden Vale, vale Aquí está el símbolo Este símbolo es el de venta El de venta Hostia Mirad esto Qué locura Esto algún día hay que comprarlo No sé cuándo Porque la verdad Vale, vamos a vender todo Todo lo que nos sirva Lo siento Pero toca venderlo, tío Necesitamos pasta Si no No hacemos nada Tenemos un montón de cosas, eh Para vender Lo bueno es que, bueno Poco a poco, oye No voy a comprar nada por ahora Pero Nada mal, eh En general Buenas ventas Hay uno que valía 150 Otros de 200 Bueno, casi 5000 Bueno, volvamos Quiero irme de nuevo Había una página de rebelio Tío, déjate de tirones Y sal, corre, coño Hostia, qué estrés me da, eh Dios mío Jugar con FPS Bajos constantemente Es una mierda Bueno, esto olía a algo, eh No sé por qué Vale, vamos a coger La página de rebelio esta Bien, estamos en Hogsmeade Y aquí hay una página de rebelio Pues cerca de esto Precisamente Tienda de artículos de broma De Zonco Ahí está ¿Veis? La tienda de Zonco Suele estar frecuentada Tanto por alumnos de Hogwarts Como por lugareños Es el sitio ideal Para comprar artículos de broma En Hogsmeade Pues nada De broma Lo pasaremos bien Tienda de artículos De broma de Zonco O sea, puedo entrar Revealio Hay algo más, eh Claro, todo esto es nuevo, tío Algún día ya visitaremos esto Hay algo aquí No, que no sé es dónde Ahí está, vale, vale Dentro, dentro, dentro Bien, bien, bien Voy a cogerla, voy a cogerla Voy a cogerla, señores Voy a cogerla Bien, pues estamos en Hogsmeade Dentro de la tienda De artículos de broma De Zonco En el segundo piso Hay una página de rebelión Aquí Coño, aquí está Vale Bomba fétida Todo un clásico Entre los bromistas La bomba fétida Produce un olor pestilente Que hace que cualquiera En las inmediaciones Se marche Sofactor Pues, eh Una lástima, amigo Una buena lástima Bomba fétida Qué maravilla, de verdad Hay algo más Por lo visto Coño Nada mal, eh A ver esto Tío, algún día Ya revisaremos bien Todo esto Porque ahora quiero Centrarme en aquello, tío Quiero los cofres Hay algo más Aquí dentro, tío Pero no sé dónde Ah, vale Aquí está De acuerdo Pues nada Voy a aprovechar Ya que estoy aquí al lado Voy a coger otra página de rebelión Bien, aquí en Hogsmeade Tenemos otra página de rebelión Que tiene quizás relación No sé si con las tres escobas Pero está cerca Está aquí Vale Se trata de Barriles de cerveza de mantequilla Los barriles contienen Cerveza de mantequilla La popular bebida del mundo mágico Se sirve tanto fría como caliente Contiene una pequeña cantidad de alcohol Que parece afectar Más a los elfos domésticos Que a los humanos Joder con los elfos Cómo se ponen las botas ¿No? Por aquí Barriles de cerveza de mantequilla De acuerdo A ver ¿Dónde coño era el lugar? Tenemos que ir al sitio aquel Era Correcto Honeydags Vamos a ir ya directamente para allí Hay dos cofres que coger Señores Y esos dos cofres Los pienso coger Ahora mismo Ahora mismito Aquí por cierto Había una página más de rebelión Creo porque Sonaba Pero no la encuentro No sé dónde coño estará Pero No suena nada ya Poco sospechoso De acuerdo Pues entonces Voy a coger los cofres Corre coño Corre amigo Que te pesa el culo Vale Aquí esta escalera La rompo La rompo No sé para qué Estaba ahí la verdad Vale ahí está el cofre este Y hay que coger el cofre que estaba abajo De acuerdo Así que voy a volver a meterme De acuerdo Pues estamos de nuevo aquí A ver ¿Dónde era el cofre? Bueno no era un cofre Era un saco Vale Bueno pues ya está Tocará salir de nuevo De acuerdo De acuerdo Bueno ya estoy aquí Un paguito Aunque sea pequeñito Vale Tablón de Quidditch Colección actualizada Nada mal Y ya está Sí señor Vale entonces ¿Esta colección de qué es? A ver Primero Equipo Bueno han aparecido cosas nuevas Que es la mierda que hemos cogido Que realmente no tiene ningún misterio Así que esto fuera ¿En inventario qué hay? No sé qué coño No entiendo la verdad Vale entonces Aquí en colecciones Invocaciones Será una invocación De misión O sea tampoco tiene misterio Que al final es de misión Vale entonces nada Esto no me preocupa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco eh Cinco rebelio en Hogsmeade Nada mal Bueno yo de momento lo dejo Voy a dejar pendiente la misión esta Seguir la misión La dejamos ahí Y ya en el siguiente vídeo La empezamos ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo justamente ahí Así que yo de momento me despido Y no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Gracias por ver el video.